¡Cumbia! Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor, que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor, estaba abierta Se fue volando detrás de otra ilusión, esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí, hace crecer la soledad, y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón, por eso hoy quiero brindar, por los fracasos del amor Todo lo vi, sin esperar, era feliz, pude no amar ¿Cómo podré sobrevivir, sin su calor, no sé vivir? Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor, que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor, estaba abierta Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor, que lo devuelva Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor, que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor, estaba abierta Todo lo vi, sin esperar, era feliz, pude no amar ¿Cómo podré sobrevivir, sin su calor, si alguien lo tiene por favor, que lo devuelva? Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor, estaba abierta ¡Suscríbete al canal!